Vale, iniciamos este primer vídeo de ecuaciones de recta y plano en la que vamos a aprender las reglas básicas que deben regir estos tipos de ejercicios. Es muy importante porque digamos que de aquí va a depender que podamos hacer cualquier tipo de ejercicio del espacio en matemáticas de segundos. Lo importante de aquí es que aprendáis cómo se pasa de un tipo de ecuaciones de recta y de plano a otros diferentes tipos. La importancia de saber pasar las rectas de un tipo de ecuación a otra la vemos en ejercicios como este de selectividad, ¿no? en el que nos da una recta con sus ecuaciones paramétricas, la recta R que está aquí y sin embargo la recta S nos la da en ecuaciones implícitas. Luego para determinar la posición relativa de R y S veremos que hay dos procedimientos para hacerlo. Uno utilizando la ecuación implícita para lo cual esta recta R la tenemos que pasar implícita o otro método que utilizan los vectores. Luego esta ecuación que viene en implícita tendríamos que sacar de aquí cuál es su punto y cuál es su vector. De ahí la importancia de dominar esta parte de la asignatura. Esto es un resumen de los tipos de ejercicios del espacio del último 10 años en Andalucía que os he puesto aquí para que veáis también tener una idea de cuáles son los ejercicios dentro de los ejercicios de espacio. Ese ejercicio número 4 de selectividad cuál es el que tiene mayor incidencia en estos últimos 10 años. Podéis ver aquí cómo destaca casi el 22% del ejercicio del espacio de estos 10 últimos años han sido de distancia. Seguimos de cerca ecuaciones de plano. Pues hay un 19% de ejercicios de vectores. Luego tenemos igualados casi en el mismo porcentaje los de simetría y de posiciones relativas y así sucesivamente. Si os fijáis los de ángulo hay un porcentaje muy bajo, 1,43%. De hecho los ejercicios de ángulo no son ejercicios que suelen caer. En los últimos 20 años solo han caído 4 ejercicios. Pero eso no significa que no debáis estudiarlos porque de hecho el año pasado cayó un ejercicio, un apartado de un ejercicio de junio. Pedían el coseno de un ángulo. Con lo cual, aunque sean ejercicios que han caído pocas veces, os puede caer perfectamente en vuestro examen de junio. Una prueba de que no hay que fiarse con los ejercicios de sextividad del espacio es esta gráfica que ve aquí de los últimos 4 años de sextividad. Hemos visto que en conjunto de últimos 10 años distancia el que tenía mayor número de ejercicio. Y bueno, en 2019, 18 y 16 fue así. En 2017 simplemente hubo dos ejercicios de distancia. Ejercicios como simetría, que generalmente simetría siempre tiene un porcentaje bastante alto, de un 11-12% de ejercicio. Sin embargo, el año pasado, en 2019, no cayó ninguno. O perpendicular común, que un ejercicio que en los últimos 7, 8, 9 años ha solido caer en sextividad. Sin embargo, también el año pasado no hubo ninguno y sin embargo hubo de ángulos, como comentaba yo antes, ¿no? Uno solo de ángulos. En los restos de los años, 2017, 18 y 16, no hay ninguno. De manera que, bueno, que hay que saber hacer de todo. Cuando hablamos de recta en el espacio, tenemos que tener en cuenta las mismas consideraciones que teníamos cuando trabajamos en el plano. Al igual que en el plano, una recta va definida por un punto, con sus coordenadas, y una dirección a la que nosotros vamos a llamar el vector-director, ¿no? Entonces, si recordáis, en primero teníamos un punto, el punto A, y una dirección. Esa dirección yo la utilizaba y con esa misma dirección yo creaba mi recta R. Bueno, pues en el espacio es exactamente igual. Nosotros vamos a tener una posición en un punto, que es una posición en tres coordenadas, X y Z, y luego tenemos una dirección que puede ser cualquiera, ¿no? Esa dirección que definen este punto P y Q, ese vector V, va a ser el vector V director de la recta que yo iba a crear, ¿vale? En ese sentido no hay diferencia, solamente que tenemos tres coordenadas, en lugar de tener dos como teníamos en el plano. La primera de las ecuaciones que vamos a ver, y a partir de ahí salen todas, es la ecuación vectorial. La ecuación vectorial tiene esta expresión que veis aquí. Es X y Z, metida entre paréntesis, es igual a las coordenadas de un punto A cualquiera, punto A, punto P, Q, como quieras llamarlo, siempre con mayúsculas, más lambda multiplicado por las coordenadas del vector. Por ejemplo, si tengo el punto A que tiene estas coordenadas, menos 1, 1, 3, y el vector director V igual a 3, menos 2, 1, son sus coordenadas, pues la ecuación vectorial no es más que poner X y Z entre paréntesis igual a coordenadas del punto más lambda coordenadas del vector. A partir de la ecuación vectorial podemos sacar las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas son aquellas en las que nosotros vamos a poner todo en función de un parámetro. ¿Qué parámetro? Pues el parámetro de este lambda que hemos utilizado en la ecuación vectorial. Si yo me limito a igualar los valores de X, tanto del punto como del vector, yo puedo sacar de aquí que X es igual a menos 1 más 3 lambda, que sería la primera ecuación paramétrica, y igual a 1 menos 2 lambda, que sería la segunda ecuación paramétrica, y Z igual a 3 más 1 lambda, que sería la tercera. Es decir, una recta siempre va a tener tres ecuaciones paramétricas, la formada por la X, la Y y la Z, siempre en función de un parámetro. Los coeficientes que acompañan a lambda, este 3, menos 2 y 1, serían las coordenadas del vector, y el término independiente, es decir, este menos 1, 1 y 3, serían las coordenadas del punto A. Es decir, que si a mí me da un ejercicio, me da esta ecuación en esta forma, yo puedo sacar perfectamente cuáles son las coordenadas del punto y cuáles son las coordenadas del vector. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros tenemos un punto que pertenece a una recta, en esta ecuación es paramétrica, todos los puntos que pertenecen a esa recta tienen que cumplir estas condiciones. Es decir, cada uno de los puntos que pertenecen a una recta, todos ellos responden a esa ecuación es paramétrica. Después de las ecuaciones paramétricas, nos encontramos con las ecuaciones continuas de la recta, de las cuales también es bastante fácil sacar la ecuación, puesto que consiste simplemente en restarle a la X y a la Z los valores de las coordenadas del punto y dividirlos entre las coordenadas del vector. Esto sale de este menos 1 pasa aquí sumando, este 1 pasa aquí restando, este 3 pasa aquí restando, y después dividimos por los valores que multiplican a la anda. Por ejemplo, en el ejemplo este que teníamos anteriormente, en el que el punto era el menos 1, 1, 3 y 3 menos 2, 1, eran las coordenadas del vector, pues tendré X menos menos 1, será 1, y menos 1 será el numerador de la segunda parte de la ecuación, y Z menos 3 será el numerador de la tercera parte de la ecuación. Y dividimos por los vectores y directores, 3 menos 2, 1, 3 menos 2, 1. Dividimos por los componentes del vector y vector, 3, menos 2 y 1, que son los denominadores de la ecuación continua. Si a mí me da una ecuación continua, si yo quiero sacar el punto y el vector, porque me hace falta para calcular un plano o lo que sea, es muy sencillo, simplemente tengo que cambiar el signo a los valores que están aquí, acompañando la X y la Z, les cambio el signo y tendré el valor del punto, la coordenada X y Z del punto, y si quiero sacar el vector y el director, pues directamente tengo aquí las coordenadas. El vector y el director de esta recta serán 3, menos 2 y 1. Una cosa que me gustaría resaltar es que la X y la Y y de Z en las ecuaciones continuas siempre tienen que ser positivas, es decir, uno de estos valores puede ser negativo. Si una de ellas es negativa, tendrás que cambiar el signo del numerador y el denominador para que sea positiva. Por ejemplo, en este ejercicio de 2012, te decía, encuentro los puntos de la recta R y te da una ecuación continua. En esta ecuación continua, si os fijáis, la Y es negativa, está puesta además cambiado de sitio para que pase desapercibido. Pero la Y es negativa, lo que significa que esta ecuación continua, esta parte de la ecuación continua no es correcta, tendría que modificarla. Lo que voy a hacer es cambiarle el signo al numerador y al denominador, a todos los elementos del numerador y denominador, para así tener Y-2, que es la forma en la que se expresa la ecuación continua. Luego, una vez que yo tengo esta expresión y le cambio el signo, tanto el numerador como el denominador, para que siga siendo igual a los otros dos lados de la igualdad, tendré Y-2 partido por el numerador. Luego, el vector director no sería el 4, 2, 1, como podría hacerme confundir el ejercicio, sino que al cambiar el valor de todo esto, para que la Y sea positiva, y tenerlo de esta forma, Y-2 partido por menos 2, ya veo que el vector que me piden es el vector 4, menos 2, 1, que hay que poner aquí. Y sin comparar las coordenadas del punto, serán 1, 2 y 3, que es el número. Respecto a la ecuación implícita, tenemos que decir que cada recta puede tener hasta 3 ecuaciones implícitas, pero solamente con 2 quedan representadas. Es decir, nunca se pone entre ecuaciones implícitas, sino solamente 2. La forma de hallarlas consiste en multiplicar en cruz 2 a 2 las ecuaciones continuas. Es decir, yo tengo la ecuación continua que ha llegado en el apartado anterior. Bueno, ¿cómo las paso implícitas? Bueno, simplemente voy a multiplicar en cruz esta por esta, y la voy a igualar a esta por esta, que es esta parte que tengo aquí. Al igualarlas me quedan, menos 2 por X más 1, igual a 3 por Y menos 1. Multiplico todo y lo paso todo a este lado de la igualdad, dejando el 0 solo, y me quedará 2X más 3Y menos 1, será la primera de las dos ecuaciones implícitas. Una vez hecho esto, necesito otra ecuación, porque hemos dicho que se representan por 2. Bueno, puedo multiplicar, por ejemplo, esta, con esta, multiplico el numerador por denominador y la igualo al denominador por numerador. Sería esta parte que tenemos aquí. Multiplico X menos 1 por 1, sería igual a menos 2 por Z menos 3. Multiplico, lo paso todo aquí, y ya tengo dos ecuaciones. Con estas dos ecuaciones, digamos que quedan representadas. Yo podría haber cogido una tercera, que sería esta aquí, igualándola a esta, multiplicando en cruz. Y me daría una tercera, pero simplemente con las dos primeras podría estar representada. Es decir, podría haber cogido la tercera X más 1 por 1 e igual a 3Z menos 3, y me daría una tercera. Pero no puedo incluir una ecuación implícita más. En realidad tendría tres posibilidades distintas de recta. Podría utilizar cualquiera de las tres expresiones. O bien esta, que es la que hemos calculado anteriormente, o bien esta, en la que sí igualo el primer tramo de la ecuación con el tercer tramo de la ecuación continua, o alternativamente utilizar la segunda y la tercera. Me verá que, o bien esta, o bien esta, o bien esta, las tres representan a la recta como ecuaciones implícitas. ¿Qué pasar una recta dada en ecuación implícita a paramétrica, continua o vectorial, o simplemente necesitas saber cuál es su vector y vector y un punto, cuando resolvíamos sistemas compatibles determinados? Lo hacemos en función de lambda. Es decir, imaginaos que un ejercicio os da esta ecuación implícita. Bueno, pues, ¿cómo saco yo aquí el valor del vector y el valor del punto? Pues muy sencillo. Igualo, o bien x y o z la igualo a lambda, en este caso busco que o z igual a lambda, y despejo los valores de x y de y. Pues y será igual, de esta ecuación, igual a 7 positivo más 7 menos 2 lambda, y en el otro extremo, despejo el valor de x y me da que x será igual a menos 10 más 3 lambda. Bueno, pues de estas ecuaciones implícitas, yo he sacado tres ecuaciones paramétricas. La primera sería x igual a menos 10 más 3 lambda, que es esta que tengo aquí. La segunda sería igual a 7 menos 2 lambda, que es esta que tengo aquí. Y la tercera sería la que yo he elegido hacer al principio, que sería z igual a lambda. Si tú has cogido x igual a lambda o igual a lambda, pues serán otras ecuaciones paramétricas. Pero sigue siendo la misma recta. Eso es muy importante. Sigue siendo la misma recta. ¿De dónde? ¿Cómo saco de aquí el vector? Pues hemos dicho antes que el vector se saca de los valores que multiplican a lambda. El vector en este caso sería el 3 menos 2, 1. Este sería el vector. Y el punto B, o C, o como queráis llamarlo, sería el que no tiene lambda. Menos 10, 7. Y como aquí no hay nada, 0. Menos 10, 7, 0. Es un punto de la recta distinto del punto A que antes nos dieron para calcularla, que también pertenece a la recta R. Es decir, que tanto el punto A que me dieron antes, como este B que acabo de obtener, son puntos que pertenecen a esa recta. Pero el vector director sigue siendo el mismo. Hay veces que nos preguntan si un punto pertenece a una recta. Y la forma de hacerlo es muy sencillo. Simplemente consiste en sustituir las coordenadas del punto en las ecuaciones paramétricas. Por ejemplo, si a mí me preguntasen abrigo si el punto A pertenece a la recta R. Bueno, pues simplemente sustituyo el menos 1, 1 y 3 por las coordenadas X y Z, por los componentes X y Z de la recta en su ecuación paramétrica. Sustituyo y como una igualdad abrigo cuánto vale lambda. Lambda igual a 3, lambda igual a 3, lambda igual a 3. Como coincide en los tres casos que lambda es igual a 3, se dice que el punto A sí pertenece a la recta. Sin embargo, el punto C de coordenadas menos 2, 1, menos 1, hago exactamente lo mismo. Sustituyo menos 2, 1 y menos 1 por las coordenadas X y Z de la ecuación paramétrica. Abrigo cuánto vale lambda y resulta que para una vale 8 tercios, para otra vale 3, para otra vale menos 1. No coinciden. Por tanto, entonces, al no coincidir las tres, se dice que el punto C no pertenece a la recta R. De la misma forma, si lo que yo quiero demostrar es si un punto pertenece o no pertenece a una recta dado en ecuaciones implícitas, no paramétricas como antes, pues simplemente lo que vamos a hacer es sustituir igual la X y Z menos 1, 1 y 3 en la X y Z de la ecuación implícita. Sustituyo donde hay una Z, pongo un 3, donde hay una Y, pongo un 1 y donde hay una X, pongo un menos 1. Sustituyo y me tiene que dar una igualdad. En este caso me da que 7 menos 7 es igual a 0, lo cual es cierto. Y menos 10 más 10 es igual a 0. Por tanto, como se cumplen las condiciones, el punto A pertenece a la recta. Sin embargo, si yo sustituyo el mismo punto C de antes, lo sustituyo en la ecuación implícita, al sustituirlo por los valores de X y Z, me da que menos 8 es distinto de 0, me da que 11 es distinto de 0. Por tanto, el punto C no pertenece a la recta. Tendrían que cumplirse simultáneamente las dos ecuaciones. Del mismo modo, si lo que quiero averiguar es si un punto pertenece a una recta en ecuación continua, pues exactamente igual. Sustituyo los valores de X y Z, los sustituyo en los valores de X y Z, de las ecuaciones continuas. Es decir, aquí, aquí y aquí. Por ejemplo, el punto menos 10, menos 10 es 7, 0. Sustituyo aquí por menos 10, este por 7 y este por 0. Y se tienen que cumplir todas las igualdades. Menos 10 más 1 son menos 9, partido por 3, menos 3. 7 menos 1 son 6, partido por menos 2, vale menos 3. Y 0 menos 3, partido por 1, vale menos 3. Por tanto, como se cumplen las igualdad, ese punto sí pertenece a la recta. Prueba ver con el punto C. Sustituyo menos 2, 1 y menos 1 por los valores de X y Z de la ecuación continua. Y me dan 3 expresiones que no son iguales. Menos 1 tercio, no es igual a 0, no es igual a menos 4. Por tanto, el punto C no pertenece a la recta. Así que tienen que cumplir las dos igualdades. Plano en el espacio. Al igual que decíamos que para poder definir una recta teníamos que encontrar un punto y una dirección. Si yo quiero definir un plano, el plano va a quedar definido por un punto que pertenece a ese plano y dos vectores, que son dos direcciones del mismo. Esos vectores no tienen necesariamente por qué estar incluidos o contenidos dentro del plano, sino que pueden ser paralelos, de manera que nosotros podemos trasladar el vector que está en una recta que es paralela a un plano. Yo puedo trasladarlo directamente hasta el plano y utilizarlo para llegar a la ecuación del plano. La ecuación vectorial, parecida a la que hemos hecho la recta, también se expresa de esta forma. x, z, metido entre paréntesis, es igual a las coordenadas del punto más lambda, que es un parámetro, multiplicado por las coordenadas de uno de los dos vectores, más mu multiplicado por las coordenadas del otro vector. Por ejemplo, si tengo el punto A y tengo el vector U y el vector V con esas coordenadas, la ecuación vectorial viene a la representada por x, z, igual a coordenadas del punto más lambda, coordenadas de uno de los dos vectores, da igual a cual, más mu multiplicado por las coordenadas del otro vector. Para llegar a la ecuación es paramétrica, nosotros colocamos x, z, y después del igual colocamos las coordenadas del punto, menos 1, 1, 3, colocamos las coordenadas del vector, recuerdo que el vector U era 1, 0, menos 1, por tanto serían menos 1, 1, 3 y las coordenadas del punto. 1, 0, por tanto aquí no hay lambda, menos 1 serían las coordenadas del vector U, y las coordenadas del vector V multiplicadas por el valor de mu. 3 mu, menos 2 mu, y 1 por mu. De manera que estas tres ecuaciones son las ecuaciones paramétricas. Los coeficientes que acompañan a lambda son las coordenadas del vector U, los que acompañan a mu son las coordenadas del vector V, y los términos independientes, porque no tienen asociado ningún parámetro, serían las coordenadas del punto A. Ecuación general del plano. La ecuación general del sistema de un plano viene expresada por la siguiente ecuación, ax más bi más dz más d igual a 0. Partiendo de las ecuaciones paramétricas que teníamos antes, y considerando lambda y mu como incógnitas del sistema de ecuaciones que forman, tendremos un sistema con tres ecuaciones y dos incógnitas, de manera que para que tenga solución única, para que este sistema tuviese ecuación única, que es un sistema compartido y determinado, el determinante que forman sus coeficientes tiene que ser igual a 0. De manera que esta es la forma que nosotros vamos a utilizar para hallar la ecuación general de un plano. De manera que nosotros, conociendo las coordenadas de un punto A y la de dos vectores, directamente creamos un determinante en el que la primera columna o fila está formada por la intervención x, z menos las coordenadas del punto A, a 1, a 2 y a 3. Una segunda columna o fila serían las coordenadas de un vector, y la tercera sería la del siguiente vector, el vector V, por ejemplo. Utilizando el ejemplo que hemos visto anteriormente con A, U y V, para crear yo la ecuación general del plano, lo que haré será crear un determinante al que voy a igualar a 0, le resto a x, z, las coordenadas del punto, en esta columna colocaría las coordenadas del vector U y en esta tercera columna las coordenadas del otro vector. Lo igualo a 0 y ya desarrollo por Saru o lo hago por recurrencia o como quiera, y el resultado, una vez que resuelvo todo y me lo llevo todo a este lado del igual, es que x más 2y más z menos 4 igual a 0 será la ecuación general del plano. Del mismo modo, si lo que me da el ejercicio es la ecuación general del plano y tengo que de ahí sacar cuál es el punto y los vectores que pertenecen a él, lo vamos a resolver como si fuese un sistema compatible indeterminado en el que nosotros tenemos dos parámetros. En este caso, por ejemplo, si esta es mi ecuación general del plano, voy a hacer que y se igual a lambda y c se igual a mu. Voy a haber cogido también la x, pero en este caso yo particularmente he elegido esas dos. Bueno, sustituyo la y por lambda y la z por mu en esta ecuación y al despejar x me queda que x es igual a 4 menos 2 lambda menos mu. ¿Dónde? Esta sería la primera ecuación paramétrica, esta sería la segunda y esta sería la tercera que la tenemos aquí. Y ahora, ¿cómo saco el punto? Os han dicho que el punto son los términos independientes que no están multiplicados ni por lambda ni por mu. Es decir, el punto sería el 4, 0, 0 sería el punto B y las coordenadas del primer vector U serían menos 2, 1, 0 puesto que aquí hay ni lambda y las coordenadas del tercer vector V' por ejemplo serían menos 1, 0 puesto que en el componente mu 1 y sería menos 1, 0, 1 sería otro. Luego entonces B sería otro punto distinto del punto A que antes utilizamos para hallar la ecuación general del plano y estos aquí son dos vectores. La ecuación segmentaria. Si un plano pi corta los ejes coordenados en tres puntos de coordenada es decir, tenemos un plano cualquiera y este plano que corta los tres ejes en esos tres puntos las coordenadas de esos puntos van a ser la de A va a ser a minúscula 0, 0 puesto que los valores de los componentes Y, Z son 0 ya que están dentro del eje X punto B de coordenada 0, B, 0 ya que la coordenada X y la coordenada Z son 0 puesto que está en el eje Y y un punto 0, 0, C en el que las coordenadas X e Y son igual a 0 puesto que está en el eje Z. Bueno, pues si nosotros tenemos un plano que corta a los tres ejes en esos tres puntos podemos definir una ecuación segmentaria que es otro tipo de ecuación que se representa mediante la siguiente expresión X partido por A más Y partido por B más Z partido por C sería igual a 1 donde A, B y C este A, B y C son los valores de las coordenadas de esos puntos en los que el plano corta a los ejes cartesanos. La ecuación segmentaria es muy útil para conocer los puntos de corte de un plano cualquiera con los ejes coordenados. Son varios los ejercicios de sextidad en los que hay que hallar el volumen de un tetrahedro determinado por el origen de coordenadas y por los puntos de corte de un plano con los descoordenados como por ejemplo el modelo 2 de junio de 2018 o te piden el área de un triángulo cuyos vértices son precisamente esos puntos de corte para poder calcular el producto mixto y el producto vectorial que nos reclaman dicho ejercicio es necesario primero calcular los vectores. Por ejemplo en el modelo 2 de junio de 2018 en relación a ejercicio 4 apartado a C me dan este plano X más 2Y más Z igual a 6 y me piden el valor del volumen del tetrahedro que forma ese plano con los cartesianos. Los tres vectores que conforman el producto mixto que luego dividen entre 6 para ya el volumen del tetrahedro son o A sería el primero o B sería el segundo y o C sería el tercero para lo que necesito yo las coordenadas de los puntos A, B y C. Procedimiento divido la ecuación general del plano entre 6 ya que el término a la derecha del signo es igual a 1 si os fijáis yo aquí tengo un 6 no tengo un 1 y la fórmula de la ecuación segmentaria dice claramente que X partido por A más Y partido por B más Z partido por Z y en el caso de mi ejercicio me dice que es 6 bueno pues entonces lo que voy a hacer es voy a dividir todos los términos lo divido en 6 para convertir este 6 en un 1 bueno pues una vez he hecho eso una vez que he dividido todo entre 6 me queda X sexto y tercio pues se ha simplificado el 2 con el 6 Z sexto y aquí me queda un 1 ahora puedo decir que los valores 6, 3 y 6 son los valores de los puntos de corte como en los numeradores tengo solamente X, Y, Z y abajo tengo los numeradores los valores de corte tengo ya la ecuación segmentaria en la que A va a valer 6 B va a valer 3 y C va a valer 6 por tanto los puntos de corte serán el 6, 0, 0 el 0, 3, 0 y el 0, 0, 6 y los vectores que formalmente traeros serán el vector OA le resto a este punto A le resto las coordenadas del origen de coordenada 0, 0, 0 me da el 6, 0, 0 el vector OB le resto las coordenadas de B al 0, 0, 0 y me da 0, 3, 0 y para el vector OC al punto C le resto las coordenadas del punto de origen de coordenada y me quedan 0, 3, 0, 6 luego 6, 0, 0, 0, 3, 0 y 0, 3, 0, 6 serán las coordenadas de estos puntos A, B y C que conforman ese tetraero calculo el volumen del paralelipípedo mediante bueno ya sabemos producto mixto y después lo divido entre 6 calculo el producto mixto me da 108 como me dividen el volumen del tetraero lo divido entre 6 luego 18 unidades cúbicas será el volumen de ese tetraero en este otro ejercicio el modelo 6 de 2018 función B ejercicio 4 apartado C me dan un plano 2X más 3Y más 4Z igual a 12 y me dicen que tengo que hallar cuál es el área del triángulo que forman estos puntos estos puntos A, B y C que son los cortes del plano pi con los ejes cartesianos X y Z bueno pues estas coordenadas de A, B y C las voy a sacar por la ecuación segmentaria lo primero que voy a hacer es exactamente igual que hacía antes voy a dividir toda esta expresión como aquí necesito tener un 1 lo dividiré todo entre 12 al dividir todos los términos entre 12 me va a quedar 12avos que es X sexto 3 doceavos que es Y partido por 4 4Z partido por 12 que es Z partido por 3 y el valor de 1 luego esto ya es una ecuación segmentaria luego sé que 6, 4, 3 son los valores de A, B y C de los puntos A, B y C de los ejes cartesianos luego el punto A será el 6, 0, 0 el punto B será el 0, 4, 0 y el punto C será el 0, 0, 3 y los vectores que forman el triángulo serán no necesito el punto O porque no estoy hallando un tetraero simplemente estoy hallando el área de este triángulo como yo sé que el producto vectorial de los vectores B, A y B, C calculo su módulo y su valor coincide con el área que conforma ese paralelogramo formado por A, B, C y D y sé que el área que me piden es el triángulo es decir la mitad de ese paralelogramo lo que voy a hacer es calcular el producto vectorial del vector B, A y el vector B, C voy a ver cuánto vale el área del paralelogramo y después lo voy a dividir entre 2 bueno, pues el producto mixto de esos dos vectores que ya tengo el vector B, A no es más que restar las coordenadas del punto A que he hallado antes con la ecuación cementaria restar las coordenadas del punto B y de este vector y la coordenada del vector B, C será igual a la obtenida restando las coordenadas del punto C las coordenadas del punto B 0, 4, 3 hago el producto mixto de ello y me sale este vector calculo su módulo raíz cuadrada de su elemento al cuadrado me sale raíz de 1044 que equivale a raíz de 629 bueno, pues es el área de todo este paralelogramo que yo calculo con el producto vectorial lo divido entre 2 porque me piden solamente el del triángulo y me sale que el área que me han pedido es 3 raíz de 29 existe otra forma de hallar los puntos de corte de un plano respecto a los coordenados teniendo en cuenta lo siguiente nosotros en el plano teníamos que un eje X y un eje Y y a este eje X que tenemos aquí se le llamaba Y igual a 0 y al eje el eje Y lo llamábamos X igual a 0 y eso era porque en este todos los elementos todos los puntos que pertenecen a este eje tenían en común que su coordenada Y era igual a 0 de la misma forma que todos los puntos que pertenecen al eje Y todos sus puntos tienen como coordenada X igual a 0 en el plano pasaba esto pero en el espacio es algo parecido simplemente que trabajamos con otra cosa tenemos 3 ejes cartesianos el X el Y y el Z y el origen de coordenadas este plano que está aquí todos los puntos que están aquí tienen algo en común que todos sus puntos en todos sus puntos el valor de Y es 0 puesto que no tienen valor que avance en este eje todos los puntos que pertenecen aquí son igual a 0 tendrán coordenada X 2 7 lo que sea Z lo que sea pero todos tienen coordenadas todas sus coordenadas Y son igual a 0 de alguna forma pasa aquí con el plano Z igual a 0 y con el plano X igual a 0 todos los puntos que están aquí tienen en común que su coordenada X igual a 0 puesto que no avanza en ningún sentido ni en el otro respecto del eje X bueno pues si ahora yo tengo que definir los ejes si antes el eje X era solamente la expresión igual a 0 ahora el eje X viene definido por la intersección de dos planos el plano igual a 0 y el plano Z igual a 0 luego como hemos dicho que la recta se representa cuando ecuación implícita el eje X en este caso en el espacio me ha representado por estas dos ecuaciones implícitas Y igual a 0 y Z igual a 0 del mismo modo el eje Y me ha representado por este plano Z igual a 0 y X igual a 0 la intersección de estos dos planos me da esta recta esta recta por tanto eje Y sería igual a X igual a 0 Z igual a 0 tal como está puesta y por último el eje Z es la intersección de los planos X igual a 0 y igual a 0 de manera que el eje Z se va a representar en ecuación implícita como X igual a 0 y igual a 0 luego claro los puntos de corte del plano 2X más 3Y más 4Z igual a 12 que era el plano que me decía el ejercicio sus cortes con los ejes eran los siguientes entonces voy calculando uno a uno exactamente igual que se hacía en el plano cortes con el eje OX igual a 0 Z igual a 0 sustituyo la Y y la Z del plano la sustituyo por 0 primero que me va a quedar 2X no sé cuánto vale X lo voy a hallar más 3 por 0 puesto que la Y vale 0 más 4 por 0 puesto que la Z vale 0 igual a 12 esto se me va esto se me va y me queda 2X igual a 12 por tanto X igual a 6 luego el punto de corte es el 6, 0, 0 que también me lo daba la ecuación sementaria ¿cómo hallo los cortes con el eje OI? pues sé que el eje OI viene representado por estas dos ecuaciones implícitas X igual a 0 y Z igual a 0 sustituyo en la ecuación del plano la X y la Z por 0 primero que esto se me va esto se me va y me queda que 3 igual a 12 por tanto Y igual a 4 el punto de corte será el 0, 4, 0 y por último el corte con el eje OZ X igual a 0 igual a 0 sustituyo también la ecuación del plano aquí y aquí y me queda esto se va 4Z igual a 12 por tanto Z igual a 3 y el punto que estoy hallando de corte entre el eje OZ y el plano que me han dado sería el 0, 0, 3 exactamente igual que con el caso de la ecuación sementaria pero sería de una forma mucho más sencilla hablando de ejes coordenados y de los planos que conforman los ejes de referencia nosotros podemos determinar la ecuación vectorial de los ejes coordenados a partir de su ecuación implícita siguiendo el mismo procedimiento que hemos hecho en cualquier recta por ejemplo si acabamos de decir que el eje OZ viene representado por las ecuaciones implícitas igual a 0 y Z igual a 0 bueno nos falta la X bueno pues hago que X sea igual a lambda por tanto las ecuaciones paramétricas serán X igual a lambda igual a 0 Z igual a 0 de donde puedo sacar el punto el punto será los que no tienen lambda 0, 0, 0 y el vector será los que si tienen lambda 1, 0, 0 este será el vector este será el valor del punto luego la ecuación vectorial que representa el eje OZ será XZ igual 0, 0, 0 más lambda 1, 0, 0 del mismo modo con los otros con los otros el eje OI que viene representado por la ecuación implícita X igual a 0 Z igual a 0 me falta la Y pues digo que Y igual a lambda y me quedan entonces tres ecuaciones paramétricas Z igual a 0 X igual a lambda Z igual a 0 de donde el punto será el 0, 0, 0 el vector será los que tienen lambda 0, 1, 0 como tengo el vector este y tengo el punto este la ecuación vectorial será 0, 0, 0 más lambda por 0, 1, 0 con el eje OZ exactamente igual X igual a 0 igual a lambda solo la ecuación implícita hacemos que Z igual a lambda que es la que me falta esta sería la ecuación paramétrica este sería el punto este sería el vector por tanto sería la ecuación vectorial al igual que pasa con la recta nosotros podemos saber si un punto pertenece a un plano si está contenido en él o no sustituyendo las coordenadas del punto de X y Z dentro de la ecuación del plano por ejemplo si yo quiero saber si este punto pertenece a este plano sustituyo la X y la Y y la Z en la X y Z del plano tendría que pongo menos 1 más 2 por 1 más 3 menos 4 igual a 0 como 0 igual a 0 punto A sí pertenece al plano si quiero saber si el punto B pertenece a ese plano hago exactamente lo mismo sustituyo el 1 por la X el 2 por la Y el 1 por la Z me da en este caso que 2 no es igual a 0 no se cumple la igualdad por tanto el punto B no pertenece al plano vector normal de un plano todos los planos tienen un vector normal que forma un ángulo recto con la superficie del plano dicho vector tiene como componente los valores de los coeficientes de la ecuación general del plano es decir cualquier plano tiene un vector que se llama normal que es perpendicular a la superficie del mismo es decir forma un ángulo de 90 grados con él en todas las direcciones las coordenadas de ese vector normal coinciden con los valores de la A, B y C de la ecuación general del plano de manera que las coordenadas del vector normal este perpendicular al plano serán A, B y C es decir yo puedo sacar de un plano por ejemplo del plano pi 3X menos 2Y más 4Z menos 5 igual a 0 y puedo sacar su vector normal ¿cómo lo saco? cogiendo este 3 este menos 2 y este 4 y mi vector normal será 3 menos 2 es 4 así si yo quiero hallar una recta perpendicular a un plano que pase por un punto cualquiera del espacio utilizo el vector normal del plano y lo hago pasar por el punto así si yo quiero hallar una recta perpendicular a un plano que pase por un punto cualquiera del espacio utilizo el vector normal del plano y lo hago pasar por el punto por ejemplo calcula la recta perpendicular a un plano pi que tiene esta ecuación general que pasa por un punto determinado por ejemplo el punto A 1 menos 2 es 3 Bueno, primer paso, hallo el vector normal del plano. ¿Cómo hallo ese vector normal? Hemos dicho que esta componente, esta componente y esta componente, 2, menos 1 y 1, serán las componentes del vector normal, de este vector que es perpendicular al plano. Es decir, voy a poner un ángulo recto. Vale, ya tengo el vector, tengo el punto, ¿no? Porque me ha dicho que la recta pasa por ese punto y es perpendicular al plano. Es perpendicular igual que es perpendicular al vector normal. Luego yo lo que voy a hacer, voy a utilizar este vector normal al plano, lo voy a utilizar como vector directo de la recta. Como el vector directo de la recta y el vector normal tienen la misma dirección, u, que es el vector directo de la recta, será igual que el vector normal del plano, que es 2, menos 1, 1. Lo he sacado, insisto, de la ecuación general del plano. Y ahora, ¿cómo pasa por el punto a? Pues simplemente cojo y si me piden la ecuación continua, x menos las coordenadas del punto, hemos dicho que el punto es 1, menos 2, 3, pues x, menos 1, partido por las coordenadas del vector, pues 2. y menos, menos 2, segunda coordenada del punto, la coordenada y, partido por la componente del vector director o vector normal del plano, menos 1. Y z menos 3, le resto las coordenadas del punto, la coordenada z del punto a, partido por 1, que es la componente z del vector normal. De verdad que esta que tengo aquí ya sería la ecuación de la recta perpendicular, que pasa por un punto. Aprovecho que este vector perpendicular al plano es paralelo a mi recta y lo utilizo para crear mi recta. Los haces de plano son una herramienta muy útil en muchos ejercicios de selectividad en los que nos piden una recta o un plano. Antes hemos comentado que un plano siempre se define por un punto y dos vectores directores. Si ocurre que falta alguno de los dos, alguno de esos elementos, tendremos un haz de plano. Hay dos tipos de haces de plano. Hay un haz de plano secante y hay un haz de plano paralelo. En un haz de plano secante nosotros tenemos un punto y un vector, es decir, nos haría falta un vector más para tener el plano. Si lo que nosotros tenemos es un punto y un vector solamente, lo que tendríamos es un haz de plano secante es que tiene en común una recta R que viene determinada por el punto P que tenemos y la dirección del vector y del vector. Es decir, nosotros teniendo esta recta que tenemos aquí, esa recta viene definida por un punto que es el punto P y una dirección que es la que nos marca el vector. Bueno, pues de momento nosotros lo que tenemos es esta recta R. Esa recta R la contiene en muchos planos. Todos estos planos que vemos aquí, infinitos planos, digamos que tienen como eje en el que basculan esa recta definida por el punto y el vector. El conjunto de planos que engloba el haz de plano se puede escribir mediante una única ecuación. Si luego quiero hallar un plano específico de dicho haz que pase por un determinado punto, solo tendré que estudiar las coordenadas de dicho punto en la ecuación del haz de plano secante. Es decir, yo simplemente con esta recta voy a crear un haz de planos y luego que quiero determinar este plano P1, bueno, pues simplemente lo que hago es doy las coordenadas del punto Q. Que quiero hallar el punto P2 que pasa por un punto R, bueno, pues doy las coordenadas de ese punto R. De esa forma yo creo un haz de planos que me sirve para todo y cuando quiero hallar uno específicamente que pase por un determinado punto, sustituyo las coordenadas del punto en el haz de plano secante y fuera. Vamos a ver un ejemplo de haz de plano. Determino el haz de plano que pasa por la recta R. Yo tengo una recta I más Z menos 1 igual a 0, 8 menos 8I más 6 igual a 0, que es una recta que viene definida por dos ecuaciones implícitas. La ecuación del haz de plano se escribe de la siguiente forma. Pi será igual a lambda, un parámetro lambda, multiplico esta de aquí, si os fijáis, es la primera ecuación implícita a la que le hemos quitado el igual a 0, es decir, esta parte de aquí se sustituye a aquí. Más, luego cogemos la otra parte, la otra ecuación implícita, X menos 8I más 6, y la colocamos aquí, de donde verá que la ecuación quedará formada por esa suma, y lo igualamos a 0. Esta de aquí será la ecuación de la de plano secante. Si ahora me dice, haya el plano de dicho haz que contiene un punto determinado, como el punto Q, por ejemplo, 1, 5, 3, lo que vamos a sustituir, las coordenadas X, Y, Z de ese punto, donde en las coordenadas X, Y, Z, que tiene la ecuación del plano de haz secante. Bueno, pues sustituimos, tenemos lambda, y hemos dicho que vale 5, más Z, que vale más 3, menos 1, que venía de la ecuación, más, agro paréntesis, X, que valía 1, menos 8 por Y, que Y valía 5, 8 por 5, más 6, y el resultado de esto me va a dar 7 lambda, igual a 33, por tanto, lambda, vas a estar dividiendo aquí, será igual a 33 séptimos. Una vez que ya tengo el valor de lambda, lo que voy a hacer ahora es sustituir este lambda, este valor de lambda, en la ecuación de las de plano. Sustituyo y tendré, pi será igual a 33 séptimos, por Y, más Z, menos 1, más X, menos 8Y, más 6, igual a 0. Lo que voy a hacer es multiplicar, así mismo con un múltiplo, y el resultado es este plano, 7X, menos 23, más 33Z, más 9, igual a 0, que es el plano que contiene la recta R, y el punto Q, es decir, de los infinitos planos secantes que pasan por la recta R, solamente hay uno que pase por un punto Q, que sería este plano que hay aquí. En la de plano secante hay una herramienta muy útil cuando te piden en selectividad hallar un plano que pasa por un punto P y continúa recta R. Eso sí, te obliga a pasar la ecuación de la recta a implícita. Vamos a ver un ejemplo. En este ejercicio de 2019, te piden que, teniendo un punto y una recta R definida por la ecuación continua, por sus ecuaciones continuas, nos piden que calculemos la ecuación general de un plano que pasa por el punto P y continúa R. Exactamente lo que hemos visto en el caso de las planos secantes. Me piden que haya un plano que pasa que contiene por un determinado punto Q, R o lo que sea, y que también contiene una recta. Bueno, pues el ejercicio sería de la siguiente forma. Calcule la ecuación general de plano que pasa por el punto P y continúa R, siendo R tal. Bueno, hacerlo, habéis visto que la ecuación de las de planos secantes era igual a pi igual a lambda y necesitaba la ecuación implícita. Luego, entonces necesito pasar primero la ecuación es continua a implícita. ¿Cómo lo hago? Como he visto antes, multiplicando en cruz, X por 2, 2 por Y menos 3, que sería esta de aquí. Se me van los dos 12 y me queda X menos Y más 3 igual a 0, que sería la primera de las dos ecuaciones implícitas. Y luego, por ejemplo, cojo estas dos también. Multiplico en cruz, menos 1 por Y menos 3, 2 por Z menos 2, saco la ecuación, lo paso todo al otro lado y me queda esta. Luego, esta de aquí es la misma recta que aquí, pero ya en ecuaciones implícitas. Bueno, pues hacemos las de planos secantes. Dicimos que pi es igual a lambda, cogemos esta parte de aquí, sin el Y igual a 0, lo sustituimos, más, aprobar paréntesis y pongo la otra ecuación implícita. Y eso será igual a 0. Bueno, pues esta de aquí es en las de planos secantes que pasan por la recta R. Como me piden en concreto que pase por el punto P, menos 5, 3, 1, sustituyo ese punto en los valores de X y Z y me queda lo siguiente. La han multiplicado por menos 5, que es el valor de X, menos Y será menos 3, más 3, más Y, que hemos dicho que vale 3, más 2 por Z, que hemos dicho que vale 1, 2 por 1, menos 7. Resuelvo y me queda menos 5 lambda, menos 2 igual a 0, por tanto, lambda será igual a menos 2 quintos. Bueno, pues con este lambda igual a menos 2 quintos, lo sustituyo ahora donde, aquí, en la ecuación de las de planos secantes. Al sustituirlo y multiplicar, me quedará Y igual a menos 2 quintos por X menos Y más 3, más Y más 2 Z, menos 7 igual a 0, que lo resuelvo y me da el plano que me ha pedido el ejercicio. El plano que me ha pedido el ejercicio que contiene al punto P y que contiene la recta será 2X menos 7Y, menos 10Z más 41, igual a 0. A de planos paralelos. Si lo que tenemos, en vez de tener un punto y un vector, es un par de vectores nada más, me hace falta un punto, lo que tenemos en realidad es un A de planos paralelos que tienen común a ese par de vectores, es decir, todos estos planos que están aquí son planos paralelos que en realidad contienen a todos esos vectores porque como estos vectores son paralelos a los planos, da igual colocarlo aquí que en cualquiera de los planos. El conjunto de planos que es global A de planos se puede escribir mediante una única ecuación, exactamente igual que pasa con los A de plano secante. Si yo quiero hallar un plano específico de dicho A que pase por un determinado punto, es decir, me piden un plano paralelo a este pero que pase por un determinado punto A que está en otra determinada altura, pues yo simplemente voy a hacer, voy a trasladar este vector y este vector lo voy a trasladar a mi plano P2 y como ya tengo el punto tendría todas las condiciones para hacer el plano. Por ejemplo, determina el A de planos paralelos al plano P, este es el plano que me dan y tengo que hallar un A de planos paralelos a este. La ecuación de las de planos paralelos se escribe sustituyendo el término independiente, en este caso vale menos uno, se sustituye por un valor de una constante K o un valor de una constante D. Pues si yo sustituyo Y más Z y el menos uno sustituyo por K, esta que está aquí es la ecuación del A de todos estos planos paralelos al plano original. Si me dicen que hay un plano paralelo al original pero que contenga al punto P, pues simplemente lo que tengo que hacer es sustituir las coordenadas del punto P, 1, 5 y 3 en la X, Y, Z de la ecuación de las de planos paralelos. Sustituyo y tendré Y vale 5 más Z que vale 3 más K igual a 0. 8 más K igual a 0 luego K será igual a menos 8. Sustituyo este valor de K en la ecuación de las de planos paralelos y resulta que el plano que me han pedido es Y más Z menos 8 en vez de ser menos uno es menos 8. Este es el plano que contiene a los dos vectores y al mismo tiempo al punto que me han pedido. El haz de planos paralelos es muy útil en sextividad cuando te piden un plano perpendicular a una recta que contiene un punto dado. Eso sí, necesitas las ecuaciones continuas paramétricas o la ecuación vectorial por lo que si te vienen implícitas tendrás que transformarla. Vamos a ver un ejemplo. En este ejercicio de 2018 me piden en el primer apartado determinar la ecuación de un plano que pasa por un punto y que además es perpendicular a una recta. Viene expresada en su forma continua. Bueno, pues yo voy a hacer un haz de planos paralelos perpendicular a esta recta aprovechando el vector normal y una vez que tengo el haz de planos sustituyo la posición del punto A y tendré el plano que me han pedido. Bueno, el procedimiento sería el siguiente. Determina la ecuación del plano que se pasa por el punto A y es perpendicular a la recta R dada por TAC. Bueno, en primer lugar lo que voy a hacer es sacar el vector director de la recta. Aquí viene expresado en la recta en ecuación continua que significa que esto se ha dividido entre 1 y dividido entre 1 aunque no lo ponga. Luego el vector director será el 1, 2, 1 que es el vector director de la recta. Con el plano que me han pedido es perpendicular a la recta que me han dado el vector normal del plano N coincidirá con el vector director de la recta como vimos anteriormente cuando explicamos lo del vector normal. Luego el vector normal será igual al vector director de la recta por tanto el plano que me han pedido sé que va a tener como vector normal el 1, 2, 1 por tanto sé que el A, B, C del plano que me han pedido va a tener seguro coeficientes 1, 2 y 1. Luego X más 2Y más Z utilizando el 1, el 2 y el 1 más D que tengo que averiguarlo es la ecuación de las de planos paralelos que son todos perpendiculares a la recta R. Como el plano tiene que contener además el punto A de coordenadas 0, 1, 0 sustituyo los valores de X y Z del punto en los valores de X y Z de las de planos paralelos sustituyo y me dará 0 por X más 2 por 1 más Z que vale 0 más D que es lo que quiero averiguar y aquí me sale que 2 más D es igual a 0 por tanto D es igual a menos 2 luego el plano que me ha pedido el ejercicio plano perpendicular a recta que pasa por el punto A será el X más 2Y más Z menos 2 igual a 0 de esta forma podemos utilizar los AC de planos cercantes y los AC de planos paralelos para encontrar tanto rectas como planos y resulta una herramienta muy útil que es posible Gracias.